Me dejas tan solo, solto recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Me dices de que pronto hoy vas a regresar, y ya no es que vas a olvidar Y sigo esperando, me estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Que eso fue una caja, ni apuntas, soñé nada más, un cervello escondido Y ahora les llevo y vuelvo a que la vida pudo estar Magia dulce, fantasía, termino, solo quedé emocionado Deja el vuelo a la sanidad, una vez, otra vez Me dices de que pronto hoy vas a regresar, y ya no es que vas a olvidar Y sigo esperando, me estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Que eso fue una caja, sin las dudas, soñé nada más, un cervello escondido Y ahora te espero y vuelvo a que la vida pudo estar Y ahora te espero y vuelvo a que la vida pudo estar A mi amor, que fantasía, te miro, te solo quedé ilusionado De que vuelvas a mi lado, otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy adorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy adorando Y ahora te espero y vuelvo a que la vida pudo estar Y ahora te espero y vuelvo a que la vida pudo estar ¡Gracias!